Música Hola que tal hermanas y comadres como estan soy Pamela Chu La reina del Chile del Camote y fíjense que andamos aqui con Pavel Se acuerdan del rapero que vimos en León Guanajuato hermanas y comadres Que estaban hasta el culo cante y cante y baile y baile Oye es como se llama y aqui anda el chavo Vas llegando de donde de Zacatecas De Zacatecas voy llegando ahorita de Zacatecas tuvimos un evento ya No dos y es asi la cámara asi bien feo Vas llegando y tuviste un evento ya Si tambien Pero que haces wey o que rollo que pedo Tenemos una click abajo en un colectivo pues Y pues nada mas hacemos musica yo y mis compas Pero y tu tambien rapeas va que si Nada mas que ese dia el que rapeo quien fue Fuiste tu o quien No no todavía no empezaba el evento Pero el chavo que rapeo en el video quien era A no ser yo digo que un carnaval Estaba bien chulo No hombre callate Hombre yo porque no me pude quedar ahi Pavel Pero me queria Y sabes que queria hacer ese dia Que Tomarme un caguamon Oye pero nada mas te quiero pedir un favor No quiero que me vayas a hacer borrar los videos Porque fui a un Fue a un como se llama A donde estudia mi amiga Y me hicieron borrar los videos bien feo Ya Hombre que porque que estaba haciendo yo ahi Y bien feo Nada mas no quiero que vayas No se peinan no hay falla No mas te vale Ay no Que se armen los dergazos Ya que si que se armen los dergazos Que es una caguorita si hermano Si tengo ganas de una caguamona Y ponerme hasta el culo y todo el rollo Si Ay ojale que no vengas transmitiendo todo en vivo Nada mas eso te pido Para que no nos quemes Todo el material bien padre Bueno Pavel Entonces Cantas, rapeas Pero desde cuando te nació este pedo Tengo 4 años Apenas dándole 4 y medio 4 años y medio A todo lo que da Fíjate que Hazte pa'ca Hazte pa'ca A este lado Y entonces Y el otro chavo Que jala contigo El es mi segunda voz Pero también es parte Es parte de esto Y como se llaman ustedes Nosotros somos 6-7 Clica 6-7 Clica Y como te encuentran en tus redes En mis redes como Pavelios Mentales En Facebook Y en Instagram En los dos En Youtube igual Pavel 6-7 Y Pavel en Spotify Y cada cuando grabamos música O como se juntan Se reúnen para escribir O que Si ahorita nos estamos juntando De hecho vamos a sacar material nuevo Y ya estamos trabajando En algo chido Yo acabo de escribir Una canción que se llama Sucia No hombre Esta bien padre Porque habla de que De que me avientan Así la leche Y que O sea que O sea todo machín Bien padre Esta con madre la canción Porque pues ya sabes que De repente Pues ahorita ya las canciones Se tratan de eso De mañas De puros Morbosismo Y a todo lo que da Oye si luego este No vas a pensar que muchachos Le vienen a donde un infarto Pero es que viene así Mira el muchacho Que el viene bien concentrado Mijo Es que Que crees Muchacho De la verga Bien padre Una vez Espérate Un día Una vez andaba Es que el andaba en una campaña Y se cogía A las rucas Que andaban en la campaña Y según él Era muy profesional El perro maldito Desgraciado Y creí Él pensaba Pavel Él pensaba Que yo no me daba cuenta Y pues como yo estaba bien culera Bueno sigo estando culera Pero mira No estoy tan O sea como otras jotas Que se echen chingo de maquillaje Y andan ahí de mamonas No hay necesidad No hay necesidad Una blusilla Una faldita Aunque se me mire la verga No importa ¿Qué tiene? No tiene nada de malo Oye si entonces el vato El que te ayuda ¿Dónde anda? Ahorita anda jalando Me gustó Ahorita lo traigo Llega Dile que yo era Este periquitos Y este ¿Cómo se llama? ¿Cómo se dice? Porque ya no podemos decir Las palabras De las sustancias Acuérdate ¡Puñetonas! Regresen Regresen a la verga Bueno entonces este No quiero Así que Así Ah bueno Es que como ahí vienes así Para que no se haga el gran angular ¿Va que sí? Y la plana Es que Es que fíjate que ese Esa cámara Esa cámara Se me cayó Lo compré 1400 dólares Y la puñetona Que me andaba grabando Se le cayó El primer día Wey Así nomás Se pasaron de verga Bien feo Y luego canta algo Canta una canción A ver tantito Un rapito ¿Por qué no? Ah bueno vamos a ver Vamos a una plaza ¿A dónde vamos? ¿A qué plaza vamos? La plaza de aquí La Noria ¿En qué colonia estamos? En la Noria Sur En Apodaca Estamos en Apodaca En la Noria Sur Vamos al Mercadito Hermanas A hacer el desvergue Pero tenemos que apurarnos Porque ¿Qué crees? Nos va a agarrar la noche ¿Hay luz ahí en los puestos? Sí, sí, sí Ay lo bueno Porque si no Ahí íbamos a valer verga Allá ahorita también Hay un homie Con un puestito de jochos Ah vamos da Que si les hacemos promoción Y bien padre A todo lo que da Oye Tú sabes Tú sabes lo que es El chico ¿Qué es el chiquis? ¿El chiquistriquis? Simón ¿Qué es? Debes de hacer una canción Que hable de eso De que De que De que las morras Deben de aflojar El chiquistriquis Para que Mira Para que ya no haya Tvick cámara Para que ya no haya Tanta Tanta quebrada Ajá O sea La única forma Que tienen ustedes Los vatos Y las rucas De acabar con todas las hermanas O sea De que se vayan acabando Porque te acuerdas Que antes Había uno ¿Qué onda? ¿Cómo están? ¿Ustedes saben lo que es El chiquistriquis? No Sí Comadre Claro Sí sé que es el chiquistriquis ¿Y alguna vez lo has usado? No Todavía no Ese lo voy a dejar Para la vejez Bien pare la foto Muchas gracias Comadre A ver Tú De tu celular Ok Bueno pues la andamos Pero usted señor Sabe lo que es el chiquistriquis No No Verdad que si esas cosas Usted Ok muchas gracias Comadre Muchas gracias Un saludo Un saludo Sí Autoclimas y calefacciones Ay Es jr Calefacciones y autoclimas Vea que si aquí Aquí Mande Ah sí Bueno pues ya está Oiga Y se te reparan de todo Vea que sí Hasta acá Hasta acá Calefacción Mándeme ¿Quieres salir? ¿Qué andas haciendo mijo? ¿En qué trabajas? Mercado libre Mercado libre Pipi No que una, dos, tres Mercado libre Mercado libre Una, dos, tres Una, dos, tres Mercado libre No es que le tienes que de pipi Te van a chingar Los de tu empresa Bueno nos vemos Que es mejor Es que ya están hasta la verga Ya la gente no quiere trabajar Los huercos Cuando Miren hermanas Los huercos Se se ponen hasta la verga Cuando los tratan mal en un trabajo Simplemente los O sea No les importa Nos vemos No les importa Que los corran Les vale verga Y pues venimos al mercadito Ya saben que me vine a dar un baño de Puebla Y yo a Pabel lo conocí ¿Te acuerdas Pabel? Que te conocí en el aeropuerto Simón también ¿Te acuerdas que las hermanas Mira Ángel Y veníamos Haz de cuenta que veníamos separados Porque los boletos Los compramos De León, Guanajuato A Monterrey Y estos venían bien amanecidos Y yo me los topé Un día antes En una pollada ¿Verdad que sí? Ahí me los topé ¿Y qué creen hermanas? Bueno pues ahí el vato me dijo Eh, vénganse a tomarse No, el del bar ¿Verdad que sí? Sí, sí Que me tomara unas caguamas Unas Que me tomara unas caguamonas O algo así Y yo no quise Porque pues andaba Ya viste con la gente Tan puñetona que andaba Sí, a huevo ¿Sí te acuerdas? El huevo arco todo pendejo ¿Te acuerdas? Ay, ni le contestes por favor Eh, ni le contestes No, no, ya A este vato ni le contestes Es puro Ay, no Ay, no Me estuvieras visto Imagínate un vato todo bombo Y todo agua O sea, que no coopera, mijo ¿Sí me entiendes? Sí, sí, bueno O sea, la embedillo Ustedes Estos vatos, mijo Amanecidos y lombe Ay, que la verga Y riéndose de la gente ahí Todo el rollo Bueno Aquí justamente Aquí empezamos El mercado ¿Qué se llama? Es el mercado de la noria El mercado de las norias Pero vámonos para este lado Vamos para este lado mejor Para acá Vamos a darle la vuelta Y bueno Es más o menos como una pulguita ¿Verdad que sí, pa? Es como una Un tianita Cuidado Vas a chocar con el de los elotes Vas a chocar No se vayan a perder Próximamente este año Ey, te invito ¿Sabes qué? A la película La puñetona del horror Es mi próxima película De este año de Halloween Que vamos a hacer Con Fíjate 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 150 metros de cable 24 cámaras Fíjate 24 cámaras 4 arneses Y un micrófono Para acabar la película Va a estar padre Ay, o sea Mande Que huelen Sí, claro que sí Me agarré la verga Bueno, hermano Así como es bueno Pues la gente Aquí pone su ropita ¿Va que sí, comadre? Y hacen su luchita Un DVD No te pases Comar Y está jalando Como cuánto vale esto Ahorita 100 pesos Cuando te acuerdas, Ángel Que era un pedo Para comprar uno de estos Para ver películas Porque en estos En estos hermanas Yo miraba las películas De mañas Nos íbamos Ángel Y Samuel y yo Y los íbamos a comprar A comprar Bueno, ya me voy Porque hay aquí menores ¿Sí? Comadre Tú nunca llegaste Nunca llegaste A ir a comprar Una película porno Y ponerla en el DVD No ¿No te tocaron Esas épocas? Sí, pero no Ahora celulares Puro celular Es que tus vatos Hermanas Se la jalan Con los videos De X videos Y esas ¿Va que sí? Más práctico Y hay otros ¿Cuáles son las páginas Más acá? A ver al chile ¿Sí te la sabes? Pues si yo me sé Yo que soy quebrada Me sé dos Ay no, qué padre caso Bueno Está cayendo la tarde Hermanas y comadres A ver hasta dónde Se mira bien Le vamos ¿Va que sí? Pero casi la mayoría De los puestos Tiene aquí Así bien padre Le vuelves a aplanar Cada vez que puedas Mijo Bueno entonces Este Pabel Chacales Aquí no hay chacales ¿O qué rollo? Chacalíos Es que cae la noche Es cuando En cuando cae la noche Salen ¿Va que sí? No, espérame Espérame Me das un cachito ¿Cómo te llamas? Jesús Jesús Andy Salud Las conchitas Son lo más Lo más rico Que puede haber aquí Gracias mijo Aquí En este mercado Hermanas y comades Me ha costado mucho Conseguir esta figura Como para no comerme Un pedacito ¿Verdad que sí? De pan de este Bueno Aquí están los taquitos Tradicionales Estos son como tacos De caballo ¿Verdad? Que sí más o menos O como se les llama Son taquitos de biste Tacos de biste Pero miren Hermanas A ver A ver Ángelas Hace El close up Aquí Así Aquí Miren Hermanas Si ustedes Quieren Mira Es así Engordar Bien Padre Si tienen Hígado Gras O azúcar Vengan aquí Como quieran No se van a aliviar Ya la chingada Es la verdad ¿Verdad que sí? No se van a aliviar Pero saben Riquísimos Y Te los preparan Con gras Con aceite ¿Verdad que sí? O sin aceite Yo te digo Porque yo los he pedido Y te le echan papita No palitos Mira Ahorita ya están Haciendo la cebollita Bien rico Hermanas Esto es lo más delicioso Que le podemos ofrecer A la gente De otros países De mi México Lindo y querido Hermanas Para todos ustedes Y Desde temprano Ya están los chicos ¿Cómo se llama el negocio Mi hijo? Tacos Homero Junior Y están aquí En ¿Dónde estamos ubicados? En la Noria Sur En la Noria Sur Aquí en Apodaca ¿Verdad que sí? En Apodaca Nuevo León Y pues viene la gente Y come O sea Se la pasan bien Yo ando buscando ¿A qué onda comadre? ¿Qué rollo? Comadre Le enfocan Nomás a ella Porque hay unos niños Ahí Comadre ¿Tú sabes lo que es El chiquistriquis? Ay no Estoy bien atrasada Ay no sabes No sé Ay comadre ¿Algún? ¿Mande? ¿Qué es? Es el El sin esquinas El 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 globo sin nudo ¿Cómo? El El ¿Cómo se llama? El nudo del globo El nudo del globo Me estoy enterando Bien bonitas tus pestañas Muy muy naturales Muy naturales Saludos a Mario Puñetona Aquí andamos Es un chacal Es tu esposo No ¿Quién es? Ay mijo Estás bien bonito Dame tronco ¿Te hablas? Soy mujer Ya nada más Tengo un huevillo Ya me falta Que nada más Que me quite el otro Bien padre Bueno Nos vemos Mario Ay no Bien padre Bueno A ver sobres Bueno comadre A ver acá Muchas gracias A ver A ver Una Ay comadrita Aquí vente Una Dos Tres La panza La panza noche La panza noche Bueno Nos vemos Bueno hermanas Y comadre La gente Muchas gracias Comadre Adredita Nos vemos Bueno la gente Viene aquí Y se surta Mande Ah ok Ahí voy Pero ya están Ya están listos El teléfono Ok ¿Quién? ¿Quién la va a tomar? Ah con usted Ok Véngase Véngase Bueno pues estos chavos Se la pelan todos los días Aquí porque Es una chingación Descargar todo Venir y luego Bien padre A ver Ay miquito Pues aunque te rías Todo No sabes todo Lo que me puede caber Por esta boca No sabes ¿Eh? ¿A poco crees Que me iba a quedar ahí Como pendeja Esperando que me hicieras Escaso Ahí en ese cuarto De la voluntad Y tú dándote vuelo Con esa pinche vieja Ya sabrá Dios Dónde ¿Eh? Te equivocaste Y me Y un día Me puse guapa Y no para ti Sino para el mundo De Adrede Nomás de Adrede Y entonces Me está acompañando Pabel Pabel Él es cantante De rap Hermanas y Comadres Tienen chingos De presentaciones Pero ya saben Que a estos vatos Les vale verga ¿Si o no mijo? De rap pues Claro que si mi reina ¿Tú sabes lo que es El chiquistriquis? Sí ¿Qué es? Pues el chiquistriquis ¿Pero como qué? Pues ahí Mira yo voy a caminar Y tú me vas a decir Se te mira bien bonito El chiquistriquis Una, dos, tres Así Y tú me alcanzas Y me dices Una, dos, tres Se te mira bien bonito El chiquistriquis ¿Mande? Se te mira bien bonito El chiquistriquis Ok, ya está Vente Sí, claro que sí Bueno hermanas y Comadres La gente viene aquí Y le vale verga Todo el pedo ¿Por qué? Porque a veces A veces no necesitas Ni traer dinero Para venir a ver Bueno Yo cuando voy a la pulga Siempre me llevo Doscientos pesos Porque no me gusta Gastar más Sí A la pulga de los rieles Sí Bueno, nos vemos Sí Está bien bonita Y te pareces a Jennifer López ¿Mande? Está bien bonita Y te pareces a Jennifer López Mira, también me confundió Con Jennifer López Ay, mija Soy Pamela Chu Ay, mi hijita La gente me confunde Es que estoy harta De que me confundan Con J-Lo Hermanas y Comadres A veces me confunden Con Cindy Clouffer O con Con Madonna Ay, no Me han confundido Una vez En el video de Halloween No, de la pizza Me confundieron Con esta Con Inel Conde Cuidado Bueno Si estás harta Si estás cansada De que tu casa luzca Con esa luz amarilla Aquí venden todo tipo De lámparas Y lo más nuevo Aquí en Nuevo León Son estas Son estas que Aparte de que ahorran Un chingo de lución O Comadre Te ahorras una La nota Si tú supieras Hermana y Comadre La lana que te ahorras Usando este tipo de luz Que es Es como Que es de LED Y que Es contra el ambiente O sea Que cuida el ambiente Y aparte que ya salieron Estas Espérate Ya salieron estas Nuevas presentaciones Como de lámparas Miren nada más Que bonito Que padre Y aguantan más Tienen más tiempo de vida Y valen entre 150 y 200 pesos Va que si no valen más Estos si valen como 350 Va que si Cuanto valen estos En 80 pesos El de la El de Anagua Señor no vale verga Me lo dio en 350 Este No vale en queso Mira y aquí 80 pesos Y este también está bien Padre Para el baño O sea Aquí se pueden venir a surtir Cada cuanto te encuentras Aquí en la Villa En la Villa Sur Todos los lunes Todos los lunes Te vienes aquí a la Villa Sur Claro que si Todos los lunes Oye Nunca se te ha perdido Nada de aquí No Ay no Que bueno que nunca La dignidad Fíjate que yo he dormido Este último Este último Tuvimos 4 años Todos los días Se ha amanecido Borracha Despeinada Ahorcada Jalada Pero con mi dignidad Intacta Ah eso es Perfecto Ay no bien padre No 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 se ven Ay perdón Con la dignidad Oye comare Ven Se acerca Tu sabes lo que es El chiquistriquis No que es El chiquistriquis Es donde te dan Así bien padre Pero yo tengo Un nuevo secreto ¿Cuál es? Te echas aceite de bebito O aceite de almendras Por atrás Y que te hagan así Mira así comare Pero primero un ratito Y luego ya que te dejen Que te la dejen ir Que te la dejen ir Bien rico Si Tu nunca has chupado Un chiquistriquis Ay no Te sabes sentir bien rico No pues yo nada más Una vez Pero me dejaron Bien poquito tiempo Ay no pues Está bien Y nunca lo has hecho Si lo has hecho Miren el público querido Se le ve la cara De que si No no Poquito Poquito Ay está bien comare Ay no Entonces bueno Pues muchas gracias Vienen aquí eh Y también tienen el juego De cuchillos bonitos Que bueno O sea aquí Y esta palanca de Nintendo Que no la van a encontrar En ninguna parte La verga Ni en Mercado Libre La tienen ni en Ebay Aquí la tienen Y si eres bar de shop También tienen aquí Las maquinitas Miren Hermanas Estas para que Tranquilen a los huerquillos A la chingada Ahí en su propia casa Bueno Pues de todo hay aquí Hola ¿Cómo te llamas? Me llamo Carelli Algo que te quieras Quejar de tus papás Algo que te caiga gordo De tus papás Este es tu momento Ay no No Porque me van a regañar En mi casa Pero este es el momento Es un show Que siempre se andan peleando Pues dinero ¿Tu mamá o él? Los dos Entre los dos Ay no Que feo caso Bueno Nos vemos Bueno hermanas y comadres Suele suceder Hasta las mejores familias Fíjense Hermanas y comadres A todo lo que da Hola ¿Cómo estás? Miga disculpa ¿Tú sabes? Se viene en la cámara Luego así ¿Tú sabes lo que es El chiquistriquis? ¿No? ¿Te imaginas? No sé Ay no Que feo caso Bueno hermanas y comadres Bien padre Claro que sí ¿Sabes lo que es el chiquistriquis? Sí Pero pues no lo puedo decir Bueno pues sí sabes más o menos Ajá Ay no Que padre caso A ver Una, dos, tres Me etiquetas en Pamela Chum Bueno Si de pizza se trata Si de pizza se trata Bueno Aquí venden cargadores Máquinas para cortar pelos Si eres barbechop Venden audífonos Venden de todo Aquí vas a encontrar de todo Bocinas Este Para que Para que te pongas pedo Si eres de esos Si ella eres un señor amargado Y tu ruca Está amargada Y no te deja tomar Y tienes que tomar bajito Te compras una bocina de estas Te pones a echar tus seis Y te echas a dormir Y no te la cojas No te la cojas ya de adrede Para que ande amargada ahí A la chingada A la vieja Y luego salen con sus mamás De que no quieren ir A la casa Porque no la quieren recoger Son pretextos Para no hacer mañas Bueno Si de pizza se trata Miren nada más Aquí tienen de todas ¿Te acuerdas Ángel? Cuando íbamos a comprar pizzas Hombre O sea me acuerdo Un chingo de ti Ay hermanas Y comadres Ando bien feliz En serio Porque acabo de ver Un amigo Que ya tenía mucho Que no lo miraba Y mi alma Mi alma Se siente bien contenta Y bien feliz Y mi fundío Me palpita Ya no me va a acercar Mijo Disculpa ¿Tú sabes lo que es El chiquistriquis? No No sé No sabes Ay mijota Bueno gracias Comadre Todo todo en vivo Pero si de hotkeys Se trata Miren hermanas Y comadres Los hotkeys Miren nada más Que ricura Con que los preparas Mijo Miel Lechera de chocolate Miel Y lechera de chocolate Y que más le puedes echar Nada más Bueno aquí ¿Cómo se llama tu negocio Mijo? Que no te dé vergüenza Tú di ¿Cómo se llama el negocio? ¿Cómo se llama? Ok bueno Estamos aquí En la Villa 6 Ah bueno Aquí también venden gorras En la Noria ¿Ve acá? ¿Cómo? Noria Sur Perdón Aquí Y miren aquí Hay gorras de todo O sea No te preocupes tú Por querer comprar una gorra Así bien mamalona Así bien padre Porque no O sea no No la mera verdad Aquí la vas a entender O sea como si fuera original ¿Sí o no? La mera verdad ¿Qué es lo que vendes aquí? No pues puras gorras Aquí nada más ¿Tú sabes lo que es el chiquistriquis? No Una galleta no No Bueno es un galletón Pero no creo que te lo puedas comer En un ratito Lo puedes Lo puedes saborear Pero no tanto ¿Cuánto valen los hotkeys? ¿Cuánto valen los hotkeys? ¿Cuánto valen? Mija ¿Cuánto valen los hotkeys? 35 Horta Voy a talonear para ¿Qué andas vendiendo comadre? Ropa Ropa y juguetes Ay perdón Déjame lo hago para acá No pasa nada Siempre vienes aquí Te pones aquí ¿Cómo se llama este lugar? Sí ¿Noria? Noria Sur Noria Sur Aquí en Apodaca Sí es correcto Comadre ¿Tú sabes lo que es el chiquistriquis? Con todo respeto No la verdad ¿Pero te imaginas? No tampoco Tampoco Pues bueno el chiquistriquis es esto Mira Bueno yo me voy a caminar Y luego voy a regresar Y tú me vas a decir Tienes bien rico el chiquistriquis Déjame cambiar Bueno no camineta en mamalona Porque ya me anda llevando la verga Pero No tienes bien rico el chiquistriquis Bueno eso es lo que es el chiquistriquis Ya te ilustré Ay no bien padre A toda Toda la gente Ella sigue grabando en vivo De seguro Chécale Puñetona Chécale que bien feo Vamos a grabarla Vamos a grabarla Y dale los acercamientos Para que A ver que le parece Y si está en vivo Si está en vivo Dile que no puedes Comar Es que antes Saludos a Mario Y a toda la gente Que está aquí En este en vivo Pero hermana Si la dejo Que ella siga grabando aquí Pues me va a quemar el material Y bien verguita Mira mira Como te llaman O como te dicen Mira mira Ay mi reina Mira Es que antes así me hacían Pero que crees Aprendí Aprendí a ser perra Aprendí a ser la más perra Bueno comare Sabes tú lo que es el chiquistriquis No Aquí ya se tú A ver ¿Cuál es? ¿Qué es? No sabes lo que es el chiquistriquis Ay comare Qué feo caso Bueno vamos Seguimos Recuerden Que estamos aquí Es que no No se mira tanto Si se mira bien Ok Vamos para allá Bueno es que no me voy Y ahí El pavel está Busqui busqui Esto no te lo debes Esto no te lo debes De comprar mijo ¿Por qué? Porque con eso se les mira La verga bien padre Los abrazos ¿Va que sí? Hijo de su Me tienes que encandilar A tu amigo ¿Hacemos desmadre En la noche o qué? Bueno ahorita Porque mira Tengo unos amigos Uno se llama Ángel Y el otro se llama Chiquis Chiquis Y ellos no me han invitado A pistear El vato El vato como que No sé qué rollo Entonces Tú también cantas Tú no Pero también te dedicas A qué rollo Acá Tú sabes lo que es El chiquis triquis No Nunca, nunca has sabido No, no No mijo Por eso no se te ve La felicidad El día que sepas Lo que es el chiquis triquis Mijito No vas a poder soltarlo Una vez que sepas Y nunca te han chupado El chiquis triquis No, no No, no Pabel sí Pabel ven Pabel Dale más para atrás A ver Pabel ¿Alguna vez te han chupado El chiquis triquis? No, nunca ¿Y sabes lo que es eso? No Es una galleta Que acaba de salir Ah, ok No la conocía Ay, pues está bien rica Pabel, ¿alguna vez Te ha gustado el chiquis triquis? Sí, pues Es que Pabel es de refuego Al Pabel le vale verga Pa pronto Por eso anda viaje y viaje Y la chingada ¿Sí o no? Haciendo desmadre Y ahorita va a llegar El otro chacal, hermanas Que fue el que me gustó Que fue el que me gustó El vato Fue el que me gustó ¿Qué onda? ¿Qué vendes aquí? ¿Qué rollo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes ¿Buenas tardes? ¿Bendemos ropa? Ay, mijo No, ay No hables así Tienes la voz bien gruesa Bien padre ¿Cuál es lo más caro Que tienes aquí? Lo más caro Lo más caro ¿Qué es tú? Esto vale más caro que todo Esto de este lado Lo tengo en 120 En 120 pesos Cualquier pantalón de aquí Pero son también cuidados Miren, hermanas Miren este Claro que Te lo voy a decir Pero miren 120 pesos este pantalón Yo sí los pago Sí los pago O sea, no manches Está bueno Es que traemos un reto Mijo, bien feo Bien feo Que le hacen los de mi canal Traemos un reto De que si nos puedes Dar 5 pesos Sí, échalos 5 pesos o 10 Vamos a tratar de buscar 35 pesos, hermanas Para un hot case Miren, hermanas Es que bien feo 5 pesos O sea, aquí Ay, no El reto El reto de los retos A mí me encantan estos retos De andar pidiendo dinero Y de andar de hambrienta Para que las malcogidas Ay, mijo Muchas gracias Te agradezco bastante ¡Pabel! Ven Mijo, no traes 5 pesos Ahorita te completo ¿Cuánto vale aquí? ¿70 pesos o qué? Ese jale ya sabes Él Él es El de Asira No Pero tú que Ay ¿De dónde yo estoy? A ver Ya estamos cooperando Miren, ya faltan Son 30 Vamos, vamos a regatear De eso se trata Vente, vénganse Así De eso se tratan Estos bazares Este, se trata De regatear ¡Ah! Pero aquí está la competencia No, es que estas son Popuzas ¿Verdad que sí? Son como popuzas ¿Verdad que sí? O gorditas Y son de queso Y de así Bien rico De choriqueso Bien rico Yo que es que Yo quiero uno Yo quiero así Bien parcial Es que Pabel bien perro Luego sacó la lana ¿Qué sí el vato? Se andó mamando Toda la verga a Pabel Ahorita le voy a decir Hermanas Si me dice que sí Mija A ver Ay, pues Ay, síguele para allá Mija, el muchacho de gorra de negro Me gusta bastante ¿Cuál es? El que está acá atrás de ti El muchacho de gorra Este de gorra aquí Este que tiene la cartera Ahorita voy a estar yo en los jockeys Y me haces una esquina así Con mi comadre Me dice Disculpa, tú eres Jennifer López Estás bien bonita Me regalas una foto Y luego me dices Él es tu novio Y te voy a decir No, es un amigo mío Deberían de ser novios Hacen muy bonita pareja ¿Sí? Pero bien fuerte, comadre Ya que lo pida Aquí, Katy Vente, Pabel Vamos a pedir Necesitan hacerse Para atrás de la cámara Mijón, disculpa Dispensen Dispensen Quiero uno ¿Cuánto vale? No, no Hola Me dijiste que eres Jennifer López No, mija Soy Pamela Chum ¿Me confundes? Ay, sí Estás bien bonita Deberías de ser novio de él ¿De quién? Ay, güey Ay, no Él es mi amigo Y además él es así rapero No, hombre Deberían de ser muy bonita pareja No, nunca me va Nunca me va a ser Caso, comadre Estás viendo que estoy bien culerota Ay, no Qué feo caso, comadre Ay, mi reina Ay, mis fans siempre me miran Como Jennifer López Pero la mera verdad Es que me parezco a Sandra Montoya De lo que se pierde, ¿verdad? De lo que se pierde Ay, Pabel Ya ves Me andan enredando contigo Ahí está su tía Mijo No me le puedes cortar un pedazo Porque nada más traigo 30 No Sí Es que están bien ricos Se miran bien ricos Miren, hermanas Miren nada más Así sin calentarlo, mijo Así Bueno, échale poquita mantequilla Si por gorda me caigo Por unos tacos me levanto ¿Sí o no? Que me valga queso Ay, que es que mira Miren, hermanas Yo una vez Yo una vez intenté Y si me le cortó un pedazo Si me valió queso Yo pensé que le iba a dar lástima Y que nada más Que me lo iba a dar entero Y pura verga Si me lo vas a dar entero ¿Cuántos pedacitos me tocan? Con 30 Ahí está 3 El muchacho es bien buena gente Vengan y compren aquí, hermanas Miel Pura miel Pero poquita, mijo Porque casi no como eso Poquita, no quiero que me le eches mucha Bien poquititita Casi nada Un poquito más Échale un poquito más Poquito más Poquito más Que casi no detenga mucho Porque no me gusta con mucho No, échale poquito más Es que así no hay culpa Échale más Échale más Échale más Bueno, ya Bueno, poquitito más Nada más poquito Poquito más Ya Así Ya Ya Es que así no hay culpa Así no hay Miren, hermanas Así ya no hay culpa Y ya te los comes Aquí está Muchas gracias, joven Ay, no Me quiero robar uno Ay, me quiero robar Ay, no Están bien ricos Papá, llégale Hola Hola, ¿cómo estás? Hola ¿Qué otro chiquillo? Mica, ¿no quieres? Agarra Agarra, agarra, agarra Agarra uno Agarra porque No me los voy a acabar Pero ando tomando alcohol Ay, ¿qué tiene? ¿Dónde trae la vironga? Ya me la acabé Vamos, vamos ¿Cómo estás? No, ya voy a la cara Ya no traes vironga Ve, consigue otra Por una caguamona Ve si me alcanzas Para andar peseando Para que me censuren En el video La verga A ver Sí, porque no debo Así de alcohol Pero pues me vale queso Comare, no gustas un cachito Porque yo no Casi no tiene azúcar Ay, no, bien padre Comare, ten, agarra Agarra tú Porque nada más quería probarlo Ten, mi reina Sí, agarra todo Para ti, puñetona A ver, bueno Estamos aquí con mi comadrita Araceli Ay, Araceli Te mando un saludo Gracias por todo el apoyo Bueno Esto es parte del ambiente Que se vive aquí En la villa Así se llama No, la noria La noria sur Aquí en Apodaca, Nuevo León Sí, bueno La gente viene Hace su desvergue Caga el palo Algunas veces han venido Hasta a pelearse ¿Sí o no? A pelearse las morras Con los esposos Porque andan aquí con otras De todo De todo ha pasado Ya quiero que venga El chacal ¿Dónde está el chacal, güey? Llega hasta las ocho Sí, güey Pero ya no se alcanza En el otro mercado Pero, mijo Entonces, este Hicímelo en Candilas Sí, ahorita sí De amigos De amigos camarada Voy a terminar con su morra Y, o sea Que andar bien cargado Va que sí Ay, anda acá Anda pilas, pues Ay, no, pero es que No me hagas eso Porque me emociono Me empiezo a sentir bonita Pero ahorita llegan más Igual Hijo de su bien padre Bueno Pero si lo que andas buscando Es algún adorno Para adornar tu casa Como una mata Esta ¿Cómo está? Aquí, miren Totalmente una visita ¿Cómo? ¿Cuánto sale esta? 1,700 pesos de contado 1,700 pesos de contado Disculpen, buenas tardes Soy Pamela Chubo de cerros De montes y montañas ¿Sabes lo que es el chiquis triquis? Claro que sí No, no sé que sea que es ¿Tú sabes lo que es el chiquis? Ah, ya sé que es Ese me compara siempre Sí, en serio A ver, ven Ven, puñatón ¿Qué es lo que venden? Perfumes Perfumes de qué? Comprame dos Esta huele con madre ¿Qué te gusta dulce o qué? No me gusta como que huele a atún Y que esté sucio No, ya vale, Omar Y que esté sucio Ay, no, qué feo caso Bueno, pero cómprame Ya compré Ay, mi hijito Pues sí A ver, échame de otro No, no, pero ya tú No, me estoy 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 A esta le gusta Sí, pues es lo que A mí me encanta ir A los aules Allá en Laredo, Texas O en San Antonio En Houston Bien padre Para, ¿cómo se llama? Para, ¿mande? No me importa No me importa Prefiero oler a perfume Y no oler No oler así A caca O a pazuco A pazuco Comadre ¿Tú sabes lo que es? ¿Tú sabes lo que es? ¿Tú sabes lo que es el chiquis triquis? No ¿Por qué estas nuevas generaciones no saben? No, yo tampoco Ay, comadre Bueno Mira, fíjate Te voy a enseñar Te voy a dar una lección De lo que es el chiquis triquis Voy a caminar de aquí A donde viene la señora Y voy a regresar Y te voy a decir Y tú me vas a decir Que es el chiquis triquis ¿Cómo se me ve el chiquis triquis? Comadre ¿Cómo se me ve el chiquis triquis? ¿Qué? ¿Cómo se me ve el chiquis triquis? Ah, no vi nada Ay, comadre Bien feo Miren, estas son A mí me gusta que me pongan de estas En la cama Y que me amarren Así bien padre Ay, no Bien feo Y que me nalguen Y que me peguen Ay, no Bien padre Y que me amarren como la perra que soy Que me amar Bien padre Bueno, hermanas y comadres Bueno Esto es parte del ambiente que se vive aquí En 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 Villa La Noria La Noria La Noria Sur Ay, es que se me olvida La Noria Sur Y pues ya llegaron todos los bandidos de aquí Toda la raza Los que siembran el terror en estos barrios Y pues Pabel Y pues Pabel me lo topé Va llegando de Zacatecas Hermanas Andábamos en León Allá estuvo con madre La peda Todo lo que Miren nada más Todo lo que tiene Ay, esta me pude haber encantado Pero que medida es Es L o XL Yo la quiero Ponte a tu amigo Dile que si se la chupo Y me la compra Tú sabes lo que es el chiquis triquis Mijo No ¿Qué vendes aquí? En tu puesto A ver, vamos aquí al puesto ¿Qué vendes? ¿Es pura ropa nueva o de medio uso? Ropa nueva Pura ropa nueva ¿Lo más caro que vendes aquí qué es? Pantalones de $550 Oh, de $550 Ah, es que aquí Miren hermanas Te vendes para acá Lo que están usando mucho las chavitas Son estos pantalones acampanados Que arrastran en el piso A la cintura Y aquí los tienen en En Villa La Noria La Noria Villa ¿Va que sí? Aquí en En Apodaca, Nuevo León Muchas gracias oiga Continuamos con más Ay no Qué padre caso Me encanta venir a este tipo de lugares Porque Aquí te das un baño de pueblo Bien padre Hermanas y comadres Aquí te haces youtuber Aquí te haces un buen influencer Estás con la gente Con el público No andas de mamón Ni de mamoncita Andas con la ¿Qué onda? ¿Qué rollo? ¿Qué venden aquí? Bueno Igual que en el otro puesto Tampoco me van a dar a probar aquí ¿Y así quieren vender? ¿Mande? No, no ¿Cómo crees? Ay no, no Comadres Me da bastante vergüenza Ay, ¿cómo estás? Hola ¿Qué onda? ¿Cómo estás? No, no tengas vergüenza No es de que me dé vergüenza A ver, para allá Si quieres de aquí al lado Ah, ya Comadres Bueno, ¿qué es lo que vendes? ¿Y cuándo te pones aquí? ¿Dónde estás y los horarios? Ah Vendemos mini hot cakes Vendemos mini hot cakes Mini donuts Waffles Crepas Fresas con crema Nos ponemos aquí los lunes A partir de las 5 de la tarde Y también estamos en Arenal 502 En Orias Sur Nos ponemos todos los días Igual ¿Cómo te pueden encontrar la gente? O sea, por ejemplo No es lunes Pero a mí me encantan Todas estas golosinas Y todo esto Las fresas con crema Los panecitos chiquitos Y todo ese rollo Los waffles Bien adornados Con frutas Y así bien padre ¿Cómo te podemos encontrar en Facebook? Tenemos página de Facebook Se llama Donut Donuts ¡Qué padre caso! Y miren hermanas Todo lo que venden A ver, vamos a ver ¿Qué es lo que venden? A ver Bien padre A ver, ¿qué van a prepararme? No es cierto Unas fresas con crema Necesito, comadre Necesito Yo creo que así está bien Pero Fíjate que yo una vez Tenía un novio Y me recuerda esto Me recuerda bastante El sabor también Te lo va a recordar bastante Ay, el micrófono Lo puedo ver Chúpalo No se ofende en público, querido Fíjate que ¿Tú qué harías? ¿Tú qué harías, mija? Si te gustara un muchacho Y después de mucho tiempo Te reencontraras con él ¿Qué harías? ¿Qué le dirías? ¿Qué le diría? Que estigo enamorada ¿En serio? Sí Que lo extraño Ay, no es cierto Sí Y lo si lo mirarías en chore Así con todas peludas Las patas También Me encantan ¿Te encantan los vatos peludos? Sí, me encantan Ay, me gusta mucho Agarrarles el chiqui-striki ¿Sabes qué es el chiqui-striki? Sí ¿Qué es? Ahí Ay, sí, bien padre A ver ¿Tú sabes lo que es el chiqui-striki? Ven Sí Sí Sí, sí sé ¿Sabes tú lo que es el chiqui-striki? Eh, sí Bueno Para toda la gente A ver Nos van a tomar una foto Para todos Vénganse chicas Para toda la gente que me está viendo A través de mi canal de YouTube Pamela Chum Esto es lo que es Nuevo León Esto es la gente alegre O sea, que haga palos Que aguantan el humor negro Y el sarcasmo ¿Sí o no? Claro Así es como somos la gente regia Una, dos, tres No, pero tienen que abrir la boca Una, dos, tres Así Una Una, dos, tres Ay, no Muchas gracias Nos vemos, eh Ya me voy, mija, eh A ver, vamos a ver acá Ya, mija Ok A ver Ay, no Ay, ya te hubieras quedado Que andas de chismoso Mande Es de Jennifer López No, soy Soy Pamela Chum ¿Y el camarógrafo ¿Es tu novio? No, es muchacho Trabaja conmigo Deberías de andar con él Ay, ¿por qué? Porque estás bien guapa Ay, no Qué vergüenza No, te doy las fresas Así que, sí, sí A ver Ay, no Ay, mijo Discúlpame La gente es así conmigo Bien feo ¿Sabes lo que es el chiquistriquis? Sí A ver Sí, sí, sí A ver Una, dos, tres Ok, bueno Pues muchas gracias A toda la gente Bueno, a ver Ten Comaré Muchas gracias Por esta invitación Aquí a comer Las fresas con crema El medio Waffle El waffle Jumbo Y tenemos Este, pues muchas cosas Los precios son de 65 pesos 45 Tenemos Este, pues mini Hockey Tenemos de todo Aquí tienen que ver Y miren Estamos en este lugar Ricas fresas con crema Waffles Hockey Mini donas Fresas con crema Y de todo Tiene aquí Y lo mejor del caso Es que te las van a preparar A como tú A tu gusto Siempre Y siempre con una mejor cara Y una mejor sonrisa No como en otras partes Que están con su jeta de perro Aquí te van a encontrar muy bien Bueno, seguimos Gracias a ustedes Entonces, hermanas y comadres Es cuando empiece Sí, nos vemos Es lo que les venía diciendo yo Que uno se tiene que cultivar Y tienes que aprender A andar con la gente Y tienes que Llevarles un video de calidad A la gente Yo sé que ahorita No traemos las luces Porque no quería venir Vine a Monterrey A verme con Ricardo ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el chavo? El influencer El Ricardo El loco ¿Cómo se llama? Ricky Río ¿Cómo? El loco a Riola Viene a hacer una colaboración con él Y pues decidí salir aquí El desmadre Porque esto es lo que soy yo Desde siempre A mí me gusta comprar en la pulga No me gusta andar de picuda Ni mucho menos Y pues me gusta promover Los mercados Ya se empezó a llenar de gente Esto Entre más noche Me decía Pabel Ven Incorpórate a la transmisión Tú me decías que Entre más noche Se va llenando más de racita Y se pone chido el ambiente Se pone más chido Pues ya más noche Dile a chiquis Que si quieres las fresas O cómetelas tú mi reina Porque Yo no me las voy a comer Porque Tiene mucha azúcar Y no puedo La fruta Y todo el rollo Bien padre Entonces Ay no El camarógrafo bien Ay no ¿Cómo se atreve a darle de comer Al muchacho? No te atrevas Me dan celos Me dan celos Me arde No 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 Yo no puedo No puedo No No puedo Me da vergüenza Lo que va a pensar Que me gusta Vea que si comer No puedo ser tan chiflada Ni tan resbalosa No Dale la cámara Ay no Que feo caso Ay pinche perra Ojalá que sigas engordando La verga Por andar de chiflada Con mi chacal Vente Pabel Bueno me cayo bien gordo Que le diera Pero es porque Porque me dio coraje Que ella le diera de comer Al vato en la boca Le dio de comer Y me dio coraje Es porque como que Como que me palpita La pepita con el Como que quiero Que me de tronco Reclámalo pues Ya le dije Que no quiero Que le de comer En la boca Ay no hombre Bien feo Mañana me voy Con ustedes allá Y les iba a pagar Lo que me habían pedido Se van a la verga No quiero ir para allá Bueno entonces El desmadre se hace Miren justamente Hermanas y comares Aquí Aquí huele a pura caca En este lugar En una alcantarilla Huele bien culero Huele bien culerísimo Pero Saben por qué Sabes por qué No me da asco a mí Pues No sabes Ya estoy impuesta A las gotas Estamos impuestas A esos olores Cuando nos sacan La Ay bien padre Mande Bueno tenemos que irnos Ya para donde Pero ya Aquí ya topa O que pedo No pues si sigue Pero Pero no tiene fin No Si sigue hasta allá Ah las tortillas de harina Que miren hermanas Se acerca la cámara Luego En las tortillas de harina Venden por kilo O que pedo Oiga aquí Las tortillas señor Por pieza Por pieza ¿Cuánto vale cada pieza? Un peso Dos pesos Un ochenta la pieza O sea Dos pesos hermana Te quitas de pedos De estar haciéndole ahí Al holgazano O al impotente De tu esposo Que quieran tortillas de harina Vienes y compras aquí Y ya te quitas de pedos Y tan bien ricas Y bien higiénicas Y son Incluso Supe compadre Que las puedes vender Precocidas Para que la gente Las tenga ahí también Es Para que engañe al marido Más o menos un kilo Como cuánto sale Unos cincuenta Setenta Ochenta Pesos Cien Bueno Pero Bueno Pero El pedo El pedo aquí Es de que Te ahorras mucho tiempo Haciendo tortillas de harina Y vienes Vienes Y ya Prepara los frijoles ¿También vienen frijoles? No Pues es que por eso Las viejas ya ahorita son Se hicieron bien huevonas Y bien arrastradas Frijoles Si quieres vete por de aquel lado Para que se mire la luz A mí me gustan los picosos Los picosos O sea hay picosos Picosos Con chorizo Con chorizo Chicharrón Y normales Y bien refritos Y tus tortillas de harina Ah Pero si Pero si estás cuidando La dieta ¿Qué crees? Tenemos también Las de harina integrales A ver Traelas comare Para que las mire Tortillas integrales Tortillas normales Y asado de puerco Y asado de puerco Lo más rico Lo que puede haber Lo riquísimo Ahorita nada más le da eso Al viejo Y ya una cuchara Y le sirve los tacos de harina Nada más te hace la salsita Pero también venden salsas También venden salsas Ah O sea que está todo para la cena Este no se aguanto El solo Sin chile Así está riquísimo O sea Esto está riquísimo Y está 100% garantizado Que vas a cenar bien rico Todo que hacer Bueno hermanas y comares ¿Qué más quieren? Ya no te castigues más Ven aquí a la esquina Del Buen Sabor Aquí donde estamos Estoy hablando aquí Con la máxima autoridad Ahí es la jueza La jueza de aquí Del barrio Pues invítame al barrio Comare Que bueno De Noria Sur Bueno estamos en Noria Sur Y aquí estamos con las altas Altas autoridades de aquí De Noria Sur Cuando se hacen los pedos Van y le reclaman a la verga Pero cuando alguien le va bien Nadie dice nada Nadie me habla Si Nadie dice que hago bueno Todo cuando hace algo malo Me reclaman Así es siempre la envidia Comare Tú no te dejes Tú dejas que el mundo ruede Y tú trabajas Y sigues haciendo tu luchita ¿Cómo te podemos encontrar aquí? Lupita Mireles En Noria Sur A ver si la jueza Alta jueza No puedas creerlo Bueno pues muchas gracias ¿Qué hay tornillas? Que si quiere un taco ¿Dónde? Un taquito Ay hermanas Van a pensar que ando de madre ardiendo Ay no A ver ¿Dónde está el taco? A ver Ay con permiso Miren nada más los frijolitos A ver A ver Comare Ahorita me dices que estoy bien bonita Y que si soy Jennifer López Porque me gusta Y que la cámara me gusta Ah bueno Es que si es mi novio Sí ¿Es tu novio el de la cámara? No Es mi amigo Ay estás bien bonita ¿Por qué comadre? Bien buena tú Pareces Jennifer Jennifer López Sí Ay no Ay hermanas Me confunden todos Mira lo que voy a hacer Por tu culpa Mira Me voy a poner bien timbona Para que de veras digas Porque así te gustan Timbonas Así es como te gustan timbonas Así me voy a poner Y me voy a echar de doble tortilla No comare Porque me puse bonita Para que me quisiera ¿Y qué crees? Anda con una toda timbona Hombre que tiene Estás bien bonita tú Quiroz Prepara el otro taco Para el rato Ay hermanas Muchas gracias Sí pero no No empujas muchos frijoles Porque qué tal Si al rato el chacal Me invita a tirar rollo Y luego me lo va a sacar Muchas gracias comare Muchas gracias Vamos a probarlos A ver Cuídamelo Pabel Bueno Vamos a regresarnos Comare Muchas gracias Este es el primer beso No me ya te pasaste de verga También picosos comare Te dije que ibas a estar bien picosos Especiales para el viejo Sí Comare te pasaste de verga Para la soda Ya onda Vamos a caguarrear una coca o algo Hasta allá la esquina está en la tienda Ya la merecí A ver Si es cierto que te quieres bien Bien Bueno gracias comare Dile 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 a la muchacha de Rosa Así como le andabas dando fresas Dale taco al muchacho Porque está bien picosos A la cama roja Dile que le de A ver A ver Quiroz Dale taco ¿Dale taco al taco? Dale una mordida Tú Pabel Dale tú a él No a él Dale una mordida en la boca Tú no Que Pabel le de A ver No lo va a aguantar No lo va a aguantar Dale otra mordida Dale otra mordida Dale otra mordida Otra Ahí así Ya 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 así Ya Ay comadre Qué rico Me voy a comer uno Porque mira Después vas a ver el video Vas a ver que no me ando comiendo las cosas Pero A ver cuídamelo Vamos a probarlo Si quieres ponte de este lado Porque está la luz La luz de allá para acá Mira ponte de este lado Aquí Ay si es que bien Miren Miren hermana Así puedes acercarte ángel Hacia aquí Miren los mini Hijo que hice hermanas O sea Disfrutas del mismo sabor Pero en pocas porciones Y no hay culpa Si claro Así Mira un poquito A poquito Claro que si mi reina Si así ya te quitan la enchiladita Si le puedes dar taco En la boca al camarofo Ah claro Dale más Dale más Dale Mande Es tu novio No me quiere No por qué Porque anda Anda con una morra Que tiene como seis hijos Y no son de él Y los mantienen La mantienen Y le manda dinero Hasta esta guadalacara Y la morra anda con un primo mío Y dice que son amigos Y la chingada Y no hay fotos Dice que son primos Y la chingada Y no hay fotos Ni nada de la familia Si pues es que amor de lejos Amor de pendejos Amor de pendejos Che pelado Desgraciado Si no fuera porque Mira Si no fuera porque Tiene el pito grueso Si me entiendes Y así como morenito Bien rico Y peludito Y por eso mija Por eso me resisto Comadre A ver vamos a tomarnos la foto Dale más Dale más Y si le puedes meter El dedo en el hocico Mejor Ya está bien enchilado Ángel Ay no Ay no comadre Es sin culpa Sin culpa Ya Ya Dale 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 uno Dale uno Vamos a ponerlo bien timbón Para que lo deje la vieja Ay no hermanas Y comadres Muy bien A una dos Bueno seguimos caminando Muchas gracias A ver Si Gracias hermosa Si te enchilaste No me importa Pavel A ver un tap ten A ver ahí va Una dos Y tres Muchas gracias Raza Aquí andamos Claro que si Mi reina Muchas gracias Claro que si A ver aquí Muchas gracias Me etiquetan en facebook Te tienes que ir a abrir Para que se vean Porque como estamos aquí Ya está oscuro A ver una dos Y tres Ok gracias Bueno hermanas Claro que si Una dos Y tres Ok ahí está Gracias Bueno hermanas Esta es parte Claro que si Una dos Y claro que si Muchas gracias Ahí está Muchas gracias Bueno hermanas Esto es parte del ambiente Que se vive aquí En la gloria sur En Apodaca En Apodaca En Apodaca Hermanas Tenemos que Aguas Aguas Hay que darle Hay que darle Hay que darle Ay no Ni un feo Que le hicieron Yo la verdad Hermanas En verdad Recomiendo Estos fijoles Están bien Están bien mamalones Debes de venir Están bien vergas Están verguísimas Los fijolitos Imagínate Estos y pican Pican pero nada más Lo que es Están Aquí hay taco Pero quien me va a regalar Algo Mica saca la vironga Saca la vironga Ya traes Mico no traes ganas De miar Porque traigo Oye disculpa Disculpa Este Tu no sabes Tu no sabes Mica cuanto pagan Ay Ay se me cayó Un frijol aquí Espérame Déjame me lampo A ver Ten agárrame Una Es que tengo un frijol aquí Ay 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 disculpe A ver Espérate La gente Ya se comadre Bien calientitas Comadre dime la verdad Si estoy bonita o estoy fea Ya te dije Estás bien guapa Mi camarógrafo Mira nada más Daniel Te mando un saludo Desde aquí Desde la Gloria Sur En Apodaca Nos vemos comadre Nos vemos Comadre no tienes Agua Que me es agua Tantita agua Pero dame un vasito De estos chiquitos Si Te mando grabar Y le mando saludos A Daniel Torres Sobre sobre esto Ponte voy a pegar Una Dos Tres Hola como estas Daniel Torres Te mando saludos Desde aquí Desde la Gloria Sur Y justamente Enfrente de los waffles De las cremas Bien padre Te mando un saludo Puñetón Bueno Aquí andamos Dale 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 Es que hermanas y comades En verdad si están bien picosos ¿Ve que si? Tómatelo toda Tómatela toda Dale dale otro traguito Hermanas y comades Está bien picoso Los frijoritos Están bien picos Sí 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 Hicimos Pero Vamos a retomar Hola Vamos a retomar la pregunta Le andamos preguntando A la gente Si saben lo que es El chiquistriquis Ay La fila Ok Y le vamos a preguntar A la gente ahorita Pero es que no andamos bien Dale si quieres camina además Camina además Miga tú sabes Lo que es el chiquistriquis Si ¿Qué es? Pues el El que das Es cuando le haces así El que tiene muchos nombres Como tiene muchos nombres Por ejemplo El nudo del globo Andale El sin esquinas El sin esquinas El ojo de la abuela El siempre sucio El siempre sucio ¿Cuál más? Pues nada más me acuerdo Por mencionar algunos Por mencionar algunos Pero es que Bueno Tú alguna vez Le has besado El chiquistriquis Alguien Algún vato No Pero te gustaría A mi marido Siempre hay una primera vez Te gustaría hacérselo a tu marido Sí Te atreverías Sí ¿Por qué no? Qué padre caso hermanas Fíjense Ay no hombre No ¿Por qué? Porque no tengo suerte Mijo Espérate No ya no quiero Cásate conmigo Y te los compro todos Espera ¿Dónde se arma? ¿Dosciento? ¿Undo es Antonio y se arma? Se arma La vendimia Ay no hombre Mijo Es que ando conociendo Bueno Nos vemos Es que hermanas Ningún chavo Ningún chavo se va a querer Atrever a hacer nada conmigo Porque después de que saben De que yo he dicho Que huelo feo Huelo así como 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 cuando acabas De ser del baño Y te sales del baño Así huelo yo Bien feo Bien feo Ay no Bien feo Bien feo Pero estos muchachitos Cantan rap Pavel Pero es que Pavel Tiene un amigo Que está bien chulo Y bien rico Y las milanas Y todo el pedo Hermanas El huerco es el que Los se llevaba de viaje Y todo bien padre Miga te puedo preguntar algo Ven comadre Tú sabes lo que es El chiquistriquis Con todo respeto El no de globo El sin esquinas ¿Sí no? Sí Claro Por supuesto El que no se da El que no se da Hasta que no hay anillo ¿Es porque sin anillo? No hay fundillo Ay mi reina Muchas gracias Saludos Ay hasta que me encuentro Alguien desmadrosa Como yo Ay no que feo caso Imagínense hermanas Vivir una vida De amargura Mande Sí Sí mija ¿Dónde está tu celular? Jennifer López No Está bien bonita Ay gracias Ya ves Me confunden con Jennifer ¿Dónde está? Ay a ver Una, dos y tres Dime que si el camarógrafo Es mi novio Porque está bien bonita Disculpe El camarógrafo Es su novio ¿Qué? El camarógrafo Es su novio No el muchacho Trabaja conmigo Yo ni lo conozco Está bonito Yo estoy bonita Ay mija Gracias Nos vemos A ver Ahora falta la otra niña Vénganse No Ok bueno Seguimos Bueno a ver Una, dos y tres Me etiquetan en Pamela Chú En Facebook Ok nos vemos Bueno Esto es parte del ambiente Que se vive aquí Y en Gloria Sur Ay no ya me quiero Ay no ya No viene sudada Pero yo pensé que el perro no Hola Bueno Yo pensé que con el perro culazo que me cargo No me confunden con JLo Hermanas y comadres La gente dice Oye disculpa Tu eres JLo Le vuelves a aplanar Porque hay más luz Mande Hola 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 como esta Bien Me confundes con Jennifer López Va que si No Si Estoy bonita Si Hay quienes con ellos A ver Una, dos, tres Ahí esta la foto Gracias Aclamada Envidiada Halagada Y odiada Así es como soy Hermanas y comadres Símbolo de escándalo Originalidad Y controversia Y se los demuestro Cada vez que salgo a las calles Para caerles del hocico A las malcogidas Indignadas Hermanas y comadres Por mi éxito Sin ser escándalo Sin andar hablando mal de nadie Y justo eso Apoyando a la gente Que realmente lo necesita Vamos a jugar lotería Pero yo no traigo dinero Para jugar lotería No, no Pero ya Ya duró mucho el video Voy a aburrir a la gente Una hora Vea que sí hermanas Se aburren mucho A ver, vamos para allá Buenas noches Suerte a todas Ojalá y que ganen Tengan cuidado Con las que hacen trampa Porque hay muchas Que traen ahí Tortugas O cosas así O cuarzos Sí, bueno pues La gente viene Vienen a jugar lotería Y ganan bastantes cosas ¿De qué es? De mandado ¿De qué? De dinero Aguas No manches No manches Y ya sales ¿De qué lado mi hijo? Ahí de preocupaciones Bueno, seguimos para allá Teléfono Tu esposa Tu esposa No hay pedo con tu esposa Es una youtuber No hay pedo Ok, dile que está bien bonito ¿Estás bien? Bonito Bonito Es bonita Pero sale de cuenta Que se quitó lo de abajo Y lo de arriba Dile que está bien bonito Y le gusta mucho el azul Y los lentes Y todo el rollo Y los pantaloncitos Le gusta Un carro Honda gris De cuatro puertas Dile ¿Tú que traes un carro Honda? ¿Tú que traes un carro Honda? ¿Y estás bien bonito? Y estás bien bonito ¿Te dicen chiquis? Te dicen chiquis Te chupo el chiquis triqui Así dile Te chupo el chiquis triqui Bueno, seguimos Continuamos Ya tenemos Entonces ¿Qué onda en ese centro? En pueblo En pueblo ¿Cómo cuánto tiempo está de aquí? Como unos cinco minutos Ahí en pueblo nuevo O sea, está aquí Aquí está luego luego Es casa de rescate Bendecidos para bendecir Bueno, pues podemos ir ahí Mañana a hacer el desvergue Bueno, entonces te hablamos A ti Y luego ya mañana Nos ponemos de acuerdo Y vamos Sí, ahí los esperamos a todos Bueno, ahí están ustedes Mañana vamos en la mañana Ahí porque Mira, Quiro se va a ir a Se va a ir a estudiar ¿Quién tú llegas a la una y media? Ah, la chingada No, pero pues vamos Ahí los esperamos Bueno, nos ponemos de acuerdo Nos ponemos de acuerdo Está bueno, ya está Bueno, pues muchas gracias Ok, está bueno Chicharrones Es de frente Tú es de frente Para que yo me voy para acá ¿Qué onda? ¿Cómo estás, compadre? ¿De qué son los chicharrones? A ver Chicharrón de guayaba Todo lo que da A ver, pruébalo Vamos a probarlos Miren lo que me gusta Miren lo que me gusta a mí, hermanas La longaniza Ay, no, bien padre Aquí están Todos los lunes Están puestos aquí Primeramente Si nos dejan Se llama en la gloria Sur Noria Sur Noria Sur Noria Sur Aquí en Apodaca Hermanas y comadres ¿Qué onda? ¿Cuánto es el kilo De chicharrón o qué raro? Lo tenemos de 95 El cuartito El producto que traemos Es del estado de Hidalgo Oye, pero a mí no me gusta Nada de esto A mí me gusta el chicharrón prensado No tienes, ¿verdad? Ah, sí ¿Dónde está? Miren nada más Aquí está el chicharrón prensado Ay, no, pues qué rico Para hacer gorditas Frijolitos charros Para que lo hagas En unas quesadillas Oye, pero sabes que Yo tengo la intención O sea, tengo la mañita De hacer frijoles Bien refritos Con manteca de puerco ¿Vendes manteca de puerco? También O sea, que tienen de todo aquí ¿Cómo te pueden encontrar? Aquí te puedes llevar Hasta el chicharronero también Ay, qué padre caso Es que tengo novio No, no, no pasa nada No soy celoso Es que irán Fíjate Me puedo ir contigo Con una condición Lo que pasa Siempre que yo ando con alguien Mi novio se los cogen Los que andan conmigo Y A ver, hacemos trenesito No pasa nada Ay, no, qué feo caso Ay, no, qué feo caso No, mira Nos puedes encontrar aquí En todo Monterrey Somos chicharrón hidalguense Bueno, hermanas y comadres Ya lo vieron Chicharrón hidalguense Hidalguense En todo Monterrey Bueno, muchas gracias Vendemos alcitas Vendemos de todo aquí Bueno, muchas gracias Y gracias, compadre Por tu esfuerzo De todos los días Salir adelante Porque esto es una verguiza Hermanas y comadres Hacer los chicharrones Va que sí Sí, aquí andamos Bueno, nosotros venimos de Tijuana Pero aquí andamos Estamos con todo Bueno, y les va a ir súper bien Vas a ver que sí, compadrito Que Dios los bendiga Y a ti, madrecita santa Que Dios te bendiga, mi reina Cuídate mucho, eh Mi reina Bye Bueno, pues como pueden ver Hermanas y comadres Esto es mi México querido Hermoso ¿Qué onda? Ahí está, muchas gracias ¿Tú sabes lo que es el chiquistriquis? ¿Sabes lo que es el chiquistriquis? A ver, ¿qué es? El chimuelo Ella ya me, ya la pude Ya me pude Mira No me los va a querer vender Y a mí los míos ya Los haré ¿Por qué? ¿Te los cambio? Sí, sí ¿Sí? 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 ¿Pero esos son de a verde? ¿Qué son? Ah, son de Stradivarius De ahí de paseo Ah, no Porque se me caen en los shows Se me caen Déjame los agarro, mi hija ¿Por qué? Ay, no A mí me encantan los aretes de cruz Se te miran hermosísimos Ya sé Gracias Sí Claro que sí, puñetón Ahí va Ahí está Gracias, ¿eh? Bueno Continuamos aquí en Villa No La Gloria La Noria La Gloria Sur Ay, ¿sabes qué? No sé por qué digo Villa Gloria tampoco es Porque fuera Gloria, digo Digo Gloria Porque el sábado de Gloria El domingo de Sergio Andrade ¿Qué necesitas, comare? No, no te preocupes Toma, vamos a tomarlo otra vez Te doy el chicharrón Gracias Miren, hermanas El niñito tomando la foto A ver, chécalo Muchas gracias Sí Muchas gracias Muchas gracias, mi reina Cuida mucho a tu niño Sí, gracias Bueno Ya traigo la garganta reseca Necesito vironga Necesito, no sé Un arreglo rápidamente Pero aquí van a encontrar de todo Zapatos Ropa Comida Antojitos mexicanos Incluso hasta productos de mandado americano En algunos puestos Joyería Cremas Perfumes Bolsas De todo Vasos de fruta Vasos de raspas Antojitos ¿Quién es bofo? No, este digo No, güey Pero esto se les mira también la verga, güey Es que ustedes Ese día andaban allá en León, Comares Todos enseñando el pito bien padre Todos los chavos Yo no me quería ir ¿Viste que no me quería ir, Pabel? Yo no me quería ir Yo quería estar ahí Quería pistearme una caguamota Nada más me les quedaba viendo Nada más Ahorita, ahorita se armaron una Pero pues es que el vato no ha llegado No, espérate El pedo, ¿sabes cuál es el pedo? ¿Sabes cuál es el pedo? De que yo me pongo bien peda O voy a estar pisteando Y luego de Ya nos vamos a meter, güey Ya nos guachamos Y ya Pues me voy a quedar ahí toda peda Y voy a llegar a calarme el pito yo sola Al cuarto Nos metimos como hasta las 5 de mes Es que me hubieras hablado tú Y yo estaba en un Airbnb Bien mamalón, mijito No, hombre Tenía cuartos y la verga ahí en León, Guanajuato Bien padre No No, pero Dile a tu amigo, güey Dile a tu amigo que si no Que si se me mira bien el fundillo Así Así voy a caminar Le va a preguntar Que si se me mira bien el fundillo Ya vamos a acabar hermanas este video Porque ya vamos a llegar aquí a lo que es la avenida Pero como pueden ver Soy una chica que les puede conducir Más de una hora Una hora completa Ininterrumpida Los puedo entretener un buen rato Gracias a toda la gente que llegó hasta el final de este video Les agradezco mucho Este es el momento de que le den like Y compartan este material en todas sus redes sociales Se está oscureciendo Porque aquí ya no hay luz Bueno, pero soy Pamela Chu La reina del chile y el camote Para todos ustedes Y siempre Siempre que hago un video ¿Qué creen que hago? Me voy corriendo Pero para enfrente ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!